...de la conferencia de prensa desde el lugar de Girardi, está hablando Patricia Saceta sobre el validez estable. ...de lanzar las bases y condiciones, pero bueno, los tiempos administrativos un poco nos llevaron a que lancemos primero las bases y condiciones y ahora hagamos este anuncio, esperando también un poco el inicio del retorno de las actividades plenas y demás. Lo primero que queremos decirles es que hemos decidido lanzar los concursos, en primer lugar el de, para la elección de director y asistente de ballet, del ballet municipal. El decreto de creación del ballet establece que los concursos se deben hacer cada dos años, sin embargo por distintas cuestiones que escaparon, digamos, a nuestra gestión y después por la pandemia, esos concursos se han venido postergando, hemos tomado la decisión en este año de hacerlo para empezar a trabajar en la normalización y en general de todos los cuerpos de estable que tiene la municipalidad. Así que hemos dado ya a conocer cuáles son las bases y condiciones para el concurso de, para los cargos de director y asistente del ballet y también hemos dado a conocer cuáles van a ser los jurados, que son jurados de prestigio, que van a garantizar, como en todos los casos que nosotros trabajamos, de la transparencia y la ecuanimidad y la igualdad de oportunidades para todos los que se ofrecen. Eso en el caso del ballet. E igualmente, en el caso de la comedia, hemos lanzado ya también el concurso con una salvedad, que había un cambio en el régimen de la comedia. La comedia también había sido creada por un decreto del Ejecutivo, allá por el 97, y tenía una modalidad que significaba la elección de cada uno de los roles que integraban la comedia por separado. Nosotros, en base a lo que hemos podido ver en este curso de, en el curso de estos dos años de gestión, sobre todo lo último que hemos visto en el Festival Provincial de Teatro, los grupos con los que hemos trabajado, la articulación que hemos tenido con el Instituto Nacional del Teatro, que incluso también con la provincia misma, hemos visto que hay gran cantidad de actores jóvenes que están ingresando en este mundo de, digamos, del teatro, o sea, que están incursionando y entendemos que era necesario remozar a la comedia, dotarla de herramientas que permita este ingreso de las nuevas generaciones a los distintos roles. Por eso hemos decidido, hemos propuesto al Intendente, y el Intendente lo ha ratificado de esa manera a través de un decreto, el nuevo régimen de la comedia que establece que se va a trabajar en la selección de elencos cerrados, es decir, no ya cada uno de los roles, sino en elencos cerrados, compuestos desde el director hasta el último actor, pasando por todos los técnicos, etc. Nos parece que de alguna manera eso garantiza las posibilidades de trabajar en un ambiente acorde, en un ambiente creativo, de trabajar con quienes realmente hay empatía y pueden llegar a unos resultados creativos. ¿Y esto no sucedía por cada una de las obras que se presenten? Así es. Nosotros sí mantenemos como atribución de la Secretaría y de la Dirección la responsabilidad de seleccionar, o sea, de marcar la política pública, digamos, en esta materia. Es por eso que nosotros elegimos las obras que queremos poner en escena, en primer lugar, porque entendemos que uno de nuestros principales papeles o roles es el de preservar el patrimonio dramático de la provincia. Nosotros el año para la gestión anterior habíamos propuesto, por ejemplo, el Carnaval del Diablo, porque se cumplían 200 años, creo, desde el nacimiento de Ponferrada, no se pudo poner la obra. Bueno, hemos propuesto nuevamente esta obra porque entendemos que de verdad es la obra cumbre de nuestro patrimonio dramatúrgico provincial. Además, estuve leyendo incluso al otro día artículos y críticas donde señalan que con el Carnaval del Diablo nace realmente el teatro argentino. O sea, creo que nosotros no tenemos dimensión de lo que significa esa obra, no es una obra conocida por todos los catamarqueños, o sea, por la gran mayoría, por la gran mayoría, nosotros también. Y después, una obra de Ezequiel Soria, que también es un gramaturo catamarqueño de gran jerarquía, que también estuve leyendo y me parece una temática muy interesante. Y la última obra para niños, que es la de María Elena Walsh, que es la de María Elena Walsh, no tengo que hablar de su personalidad. Como dije, bueno, hay toda una modificación en ese régimen que creemos que les da mayor libertad a los artistas, mayor posibilidades a mayor número de gente. En esta instancia, ahí cuando usted dice mayor número de gente, en esta instancia, se incrementa la cantidad de actores, pero los contratos siguen siendo por el mismo, a la misma cantidad de tiempo. ¿Cómo sería el sistema? El sistema de contratación sí cambia. Lo que nosotros hacemos, elegimos elenco, un elenco por proyecto, con la misma cantidad de gente, por tres meses, que son los dos meses de ensayo y el mes de funciones, funciones ya programadas y cumpliendo también, no solo con lo que es la expectativa de trabajar en el teatro, sino contemplando que se puedan recurrir a escenarios alternativos y llevar esas obras a otros, a los barrios, a distintos lugares. Lo ideal siempre es que podamos traer a la gente al teatro, porque el fenómeno del teatro se da en este escenario, en este espacio. Pero bueno, a veces no siempre es posible, o a veces la gente tiene recelo de llegar a estos espacios, y de pronto hacer una aproximación nos da esa posibilidad de que entiendan que es un proceso de creación, de ir creando público. Esta es alguna de las cosas, no sé si me estoy olvidando de algunas cosas después. Como les decía, si es cierto que cambia, pero cambia. Cambia los tiempos de contratación, pero son las mismas condiciones, digamos, los mismos montos asimilables a lo que es el sistema educativo municipal, o sea, tal como establecía la otra comedia. Y con la libertad, además, de poder elegir sus técnicos, en fin... Escenógrafos. Escenógrafos. Creo que... Espejadistas. Creo que lo que nos va a brindar esto es una posibilidad de acceder a mayores estéticas, a mayores... A otras formas, no solo a una forma de presentar la obra o de trabajar, sino de que haya diferentes estéticas. Una de... Después que salió justamente el comunicado, una de las críticas ha tenido que ver, una por este lado, cambiar el sistema de contratación, donde muchos de los protagonistas que están actualmente en la comedia acusan que se violarían algunos derechos ya adquiridos por parte del grupo actoral. Eso por un lado. Y por otro lado, una de las cláusulas que tiene que ver justamente con quienes han tenido conflictos de la actual comedia municipal no podrían participar por tener una instancia tendenciosa o un conflicto con la municipalidad por una denuncia estéril. A ver, primero, los derechos adquiridos no existen, porque el contrato se hace por dos años y una vez que termina el contrato se tiene que volver a concursar. No es que hay un antecedente, o sea, puede ser que lo tengan como antecedente, eso lo tendrá el jurado, porque la verdad que esas son atribuciones que son del jurado, evaluar las condiciones de cada uno. Y respecto a esa cláusula, que sí, que nosotros también lo hemos leído, la verdad que nos extraña sobremanera que la actual comedia manifieste esto, porque lo único que tienen ellos, ellos no tienen, el artículo es claro, habla de litigio o contencioso. Estas son instancias judiciales. La actual comedia, lo único que tiene con el municipio, es una nota presentada en fiscalía municipal, donde denuncian al director Macarini y al asistente de dirección y solicitan que sea despedido y exonerado. Y nos denuncian a la directora y a mí por violencia institucional, aduciendo que nosotros no contestamos las notas y no sé qué más. Eso no implica en ningún caso, ni un litigio, ni un contencioso. O sea, es simplemente que ellos han hecho una denuncia que tiene que salir el dictamen. En tal caso, los que estamos más interesados en que salga, somos nosotros que somos las denunciadas. El expediente se encuentra en fiscalía de Estado, cuando ellos ingresaron en la nota, que las ingresan a través de sí, de una abogada, etc. Nos dan participación porque esto es parte del trámite administrativo que hay que llevarse, siempre hay que dar acceso a las partes, hay que dar la oportunidad a las partes de cada una expresa. Nos dieron a nosotros la oportunidad de responder a esa acusación, a todas las manifestaciones que ellos habían expresado en esa nota y nosotros las contestamos, adjuntamos documentación que nosotros poseíamos y estamos a la espera del dictamen. Pero nadie, a menos que la verdad, nosotros desconocemos a que alguno en particular tenga algún juicio contra la municipalidad o una cosa así, nadie estaría exento de participar. Creo que, me parece que hay una confusión por parte de ellos o una mala interpretación, el desconocimiento de cómo es el trámite administrativo, el valor que tiene el trámite administrativo y con respecto a lo que significa litigio y lo que significa contencioso. ¿A raíz de qué situación, desde su punto de vista, se dio esta denuncia? Para que la gente entienda por dónde viene el conflicto y cuál es su punto de vista. Bueno, ellos manifestaron en varias oportunidades tener problemas con el director y hubo una denuncia concreta en contra del señor director Manuel Macarini por parte de la productora de violencia de género. Violencia de género. Nosotros giramos todas las actuaciones al área legal y el área legal dictaminó que si bien no se trataba violencia de género, particularmente decidí que sí se trataba de una situación que no debía ser tolerada y se sancionó al director y de eso fue notificada la señora productora. Elí Corro. La señora Rosa Corro. Nosotros lo hicimos oportunamente, se la notificó a la productora. No obstante esto, las cuestiones entre el director y los actores y el asistente continuaron. Nosotros en reiteradas oportunidades, a cada nota que ellos nos enviaron, nosotros nos reunimos con ellos, nos hemos reunido muchísimas veces, tenemos registradas las notas, las notas de ellos y las reuniones que nosotros mantuvimos. Al igual que venir a ver los ensayos y siempre hemos tratado de mediar hablando con el director, hablando con los actores para llegar a un buen término porque la verdad es que no es agradable que en dos años no se haya presentado una obra. No es la mejor situación de trabajo tampoco. Nosotros hemos tomado, hemos tratado la verdad de llevar adelante una mediación entre las partes. En medio de una pandemia. En el medio de una pandemia, exactamente. En el medio de una pandemia. Pero lamentablemente, fue en el mes de febrero del 2020. En el mes de febrero se generó una situación que ya fue insostenible. La verdad que fue incluso ante testigos externos a la comedia. Entonces, tomamos la decisión de suspender los ensayos por un tiempo hasta que las cosas se calmaran y nosotros viéramos qué hacíamos. En ese interín se dio participación a los consejos multisectoriales. Esto se hizo por disposición del secretario de gobierno, de la secretaría de gobierno. Nos aconsejaron hacer esto para que también entre ellos buscaran las formas de acordar situaciones. Y en ese lapso fue donde nos denuncian. Por lo tanto, nos impiden a nosotros tomar cualquier decisión a favor de continuar o no, porque nosotros estamos denunciados. O sea, somos parte del conflicto. Y esa es la razón por la que la comedia se mantuvo inactiva durante estos dos años. Y el municipio dio las capacitaciones de la MKAE basadas justamente en esta situación. Y ninguna de las personas de la comedia terminó la capacitación. Algunas comenzaron, se presentaron en las primeras conversaciones y después ya nadie hizo la capacitación. Que fue un requerimiento también de esta situación. Para poder hablar de violencia de género, todos tenemos que conocer y todos tenemos que capacitar. Entonces, ya que se daba la capacitación gratuita, se pidió puntualmente esta participación que no fue completada. Y lo último que vale la pena destacar es que cuando ellos ingresan la nota, el fiscal municipal en ese momento era el doctor Tristan Lobo. se produce en el medio de todo esto el cambio, tuvimos mucho tiempo, esto fue el año pasado, tuvimos varios meses sin fiscal y hoy está el doctor Vélez, el doctor Pedro Vélez, Juan Carlos Vélez, perdón, Juan Carlos Vélez. Entonces, a ver, vuelvo a repetir, la administración pública tiene tiempos que por ahí a nosotros nos gustaría fueran más rápidos, pero bueno, el fiscalía no tiene solamente este tema. Para aclarar ahora, que nos recuerde cuáles son los tiempos que se están manejando en esta convocatoria, para cuándo son las presentaciones, y bueno, todo lo que tiene que ver con los tiempos. La convocatoria de la comedia del 2 de febrero al 4 de marzo es la convocatoria para El Llamado. Sí. ¿Sí? Y la selección va a ser entre el 7 de marzo y el 10 de marzo ya tenemos el jurado y también sobre eso es interesante hacer hincapié en que seguimos teniendo un jurado de excelencia. ¿Los nombres los puede dar? Sí, sí, en este caso va a estar Gladys Contreras, que es la directora del Teatro Nacional Cervantes, María Elena Troncoso, que es la exdirectora de Radio Nacional de Córdoba y que está doctorada en Artes Escénicas en la Universidad Nacional de Córdoba y ha sido parte de la comedia cordobesa, tiene experiencia. Y además fue directora de Gestión Cultural de la Nación. De la Nación, estuvo también con un cargo en la Nación. Y César Víctor Torres, que es el actual director de la comedia de La Rioja, actor y dramaturgo. Porque siempre buscamos que haya alguien de la región para que entienda la dramaturgia de las órdenes de la región. ¿En cuanto al ballet? ¿Cuáles son los tiempos? Los tiempos del ballet, tenemos el concurso, se largó el 24 de enero y va hasta el 16 de febrero. Ah, ya es con los tiempos más acotados. Sí, porque terminamos una y después. Sí, y bueno, ahí también sí ya conocemos el jurado, es Silvia Servini, que viene por La Rioja, Alejandra Barbosa, que viene de Salta, y Miguel Ángel Cejas, que viene de Córdoba, que es el director de Pampa y Huellas, de un ballet tradicional. Siempre se busca tener gente de otras provincias, como para que sea neutro, para que no haya tendencia. Y con distintas experiencias, además, porque son distintos lenguajes, en cada uno de los casos son distintos lenguajes, queremos que esté esa discusión y que se abra. Ahora, nosotros realmente creemos que esto, que parece ser un problema, después de esta experiencia de todo, de estos dos años, de poca producción y de muchas presentaciones teatrales, porque como dice la secretaria, el INT acompañó y conocemos la cantidad de obras y los distintos apoyos que tuvo. Nosotros trabajamos con espacios culturales desde la Dirección de Cultura para que se habiliten, ya tenemos la casita, ese espacio ya tiene habilitación total definitiva, entre otros que ya están en camino a tener su habilitación final. Todo eso nos permite que el INT baje dinero para mejoras de salas, para producciones. Y creemos que realmente esto, además de nuestro programa de Tu Capital es Cultura, que también apoyó a muchos elencos y a muchos trabajadores de teatro, creemos que todo esto va a sumar para que todos esos elencos nuevos puedan tener el apoyo y la tranquilidad de que montar una obra significa tener un sueldo por tres meses y además tener toda la plata para la producción, escenografía, diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estamos abriendo a más personas. Y ese para mí... El segundo paso que estamos preparando es el concurso de dramaturgia, en eso estamos trabajando en un concurso de dramaturgia para seleccionar una obra para adultos y una obra para niños con vistas a que esas obras sean presentadas en el año que viene la comedia. O sea, la verdad que... Nosotros entendemos que todo cambio implica alguna resistencia, pero también creemos que esto es mucho más democrático y que abre el juego a la participación de muchas más personas. Y además, no solo democrática para el colectivo artístico, sino también para quienes somos receptores de los bienes culturales, porque tenemos acceso a diferentes estéticas, no a una sola mirada. O sea, nos interesa eso. Así que, bueno, eso estamos trabajando y después les decíamos que estamos preparando ya el carnaval, que lo vamos a hacer... O sea, el carnaval, que si bien por ahí hoy lo estamos anunciando nosotros, seguramente vamos a hacer un nuevo anuncio ya más cerrado con toda la programación, pero estamos trabajando con turismo, con la dirección de juventudes, con Giro, con la dirección de Giro, y con las peñas y las chayas privadas. Y también con las chayas privadas. O sea, que vamos a trabajar, va a ser un programa completo. Fecha 26, 26 de febrero va a ser ese encuentro, después de todo un proceso que tiene jueves de comadres, jueves de compadres, desentierro, entierro. Todo eso ya está lista la programación y la vamos a compartir con todo el resto del equipo que estamos trabajando. pero ya estaríamos todos. En cuanto a la selección de los elencos, una vez que los jurados determinen, ¿cuándo serían los tiempos? ¿Cuándo empiezan a ensayar? Hemos absolutamente programado todo. Roguemos que no vengan tiempos de cierre de nuevo, pero tenemos programado el tiempo de ensayo. Esto también es importante ya que ustedes lo están tomando, que una de las libertades que también van a tener es que no va a tener un horario estricto de ensayo, sino que van a tenerla... Tienen que hacer 20 horas de ensayo semanal, pero la van a resolver en el tiempo que puedan, porque muchos de los actores son docentes y eso es una limitación para muchos a veces presentarse. Entonces, al poder estar de esta manera libres, entre comillas, en cuanto a la cantidad de horas, a lo mejor ensayan todo el fin de semana. Van a poder coordinar para... Exactamente. Y eso... Lo único que tienen es que presentar como corresponde la declaración jurada para no sobrepasar la carga horaria, digamos. Nada más que eso. Nada más que eso. Pero la cantidad de horas y demás lo van a manejar ellos, a cómo lo van a trabajar, en qué momento van a ensayar. Y lo que sí tienen es una cantidad de puestas que son 18 funciones por cada uno de los grupos. y cada grupo de trabajo está programado para distintos periodos del año porque además en el medio de todo esto estamos trabajando para el Teatro Nacional Cervantes para hacer una coproducción nueva a que se haría acá en Catamble. La tercera obra de Alberto Moreno va a ser coproducida con nosotros en este espacio. Así que tenemos una agenda de sala completa, completa, completa que va a comenzar en marzo si ya empezamos con función. Esa otra mirada que estamos poniendo y que eso creo que también le debería interesar al colectivo artístico. Esta sala o la sala del sur, del Teatro del Sur, son salas como multipropósitos, se utilizan para muchas cosas. Y la verdad es que fueron concebidas como teatros y queremos que su principal curso sea el de teatro, ya sea no solamente para la producción de los actores de obras teatrales, sino presentaciones de músicos, etc. La verdad que, a ver, no significa que nuestra gestión sea perfecta, no queremos decir eso, pero sinceramente estamos trabajando con una mirada de que es la mirada que nos baja además del intendente. esto es lo más importante, o sea, tenemos un intendente que nos plantea que nosotros tenemos que trabajar para los distintos colectivos artísticos, que las políticas públicas tienen que beneficiar a la mayor cantidad de integrantes de esos colectivos. Eso no es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Esa fue la palabra entonces de Patricia Augustos, Patricia Saceta, perdón, y Fabiana Augustos desde el Urbano Gilardi. Muchísimas gracias por estar del otro lado y hasta cualquier momento.